En un minuto seguimos en Desayunos Informales y vamos con lo que les anunciábamos en el bloque anterior. El Ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, compareció ayer en la Comisión Permanente del Parlamento y dijo que en caso de aprobarse el plebiscito por la reforma de la Seguridad Social que impulsa el PIT-CNT, se cuadriplicaría el déficit. Según el Gobierno, si se mantenía el régimen anterior, el déficit del sistema ascendía a cuatro puntos del PBI, Mieres entiende que llegaría a un ocho, por ciento del PBI a aprobarse la reforma, calificó la propuesta como descabellada e insólita y además sostuvo que va a dinamitar uno de los mejores sistemas de seguridad social del mundo. Vamos a intercambiar a propósito de esto y para eso recibimos a dos legisladores que fueron parte ayer de la Comisión Permanente. Recibimos por un lado a la diputada del Frente Amplio, Micaela Melgar, y por el otro al diputado del Partido Independiente, Iván Posada. Los dos, bienvenidas. ¿Cómo les va? Hola, ¿cómo están? Buenos días, gracias por venir. Bien, hice una introducción larga con la postura del Ministro Pablo Mieres. Entiendo que Melgar quizás no comparta muchas de las cosas que se dijeron ayer por parte del Ministerio de Trabajo, así que arranco por ti. ¿Qué impresión te dejó los números que compartió ayer el Ministro? Sí, bueno, al respecto de la sostenibilidad, bueno, la propuesta de la reforma de Saldain y del Gobierno, se basa en la necesidad de que el sistema sea sostenible, ¿no? Pero lo que hace en realidad es que si ponemos los números de CIMBE sobre la mesa y pensamos en la sostenibilidad del sistema al 2070, el cambio de la propuesta anterior que teníamos de seguridad social a esta, cambia un 1%, por ejemplo, de déficit del PBI. La ley anterior planteaba un déficit del 8% y esta propuesta que hizo el Gobierno de un 7%, con una diferencia que vas a tener que trabajar 5 años más de tu vida, de los 60 a los 65 años. Ese es el peso hacia la clase trabajadora de esta propuesta para que el cambio de la sostenibilidad sea al 2070, 1%. Esa es la realidad. Y la variable de ajuste, o sea, lo que hace sostenible al sistema, es particularmente, no es solo el retraso de los años de la edad jubilatoria, es particularmente el ajuste solidario, o sea, el monto de las jubilaciones. Que el ajuste lo que hace, en realidad, es una definición exclusivamente política y depende según cómo se va a ajustar, si se ajusta por el IPC o por el índice medio de salarios, cuánto va a cobrar la gente, y eso es lo que define la sostenibilidad, en definitiva, del sistema. Entonces, básicamente, lo que va a pasar es que el sistema va a ser sostenible o no, según cuánto salgan, cuánto cobre la gente, las jubilaciones. Y, en definitiva, la maravillosa propuesta resuelve la sostenibilidad por un punto, o sea, una diferencia de un punto de PBI. Entonces, esa es la realidad en la que estamos. Esta es la maravillosa propuesta, que termina siendo trabajar 5 años más, cobrar menos, y que el peso sea todo sobre la espalda de los trabajadores. La propuesta que está haciendo, que puso sobre la mesa la central de trabajadores, organizaciones sociales, y que acompaña a algunos sectores del Frente Amplio, es cierto que, si se hacen las proyecciones al 2070, el déficit, por ejemplo, que hizo CIMBE, que hizo el modelo, plantearía un déficit del 12% del PBI, o sea, esa es la diferencia, pero lo que está proponiendo es aumentar las jubilaciones, a igualar todas las jubilaciones como mínimo al salario mínimo nacional. Eso implicaría que 200.000 jubilaciones que hoy cobran por abajo, cobraran eso, por ejemplo. Implicaría que la gente no trabajara hasta los 65 años, trabajara hasta los 60, con los 30 años de aportes. Implicaría, por ejemplo, que volviéramos a un sistema público, que se ha demostrado que la privatización, la capitalización hacia el sistema privado no ha dado los resultados que se esperaba que dieran luego de 30 años. O sea, la propuesta es, sí, esta propuesta maneja un déficit mayor, pero implica en estos resultados. Y hay que pensar otras formas de financiar el sistema. Hay que pensar otras formas. Hay que pensar cómo agrandamos la financiación del sistema, superando que sea solo aportes de trabajadores y aportes patronales. Hay que pensar si no hay que recortar exoneraciones, por ejemplo, del capital. Hay que pensar si la seguridad social no necesita más plata del Estado para sostenerse. Esa es la propuesta que estamos pensando. Pero vos ayer también planteabas en la discusión que los aportes patronales podrían ser mayores. Sí, sí, por ejemplo. ¿Hay algún cálculo de qué aportes patronales? Bueno, se han planteado, por ejemplo, en algunos casos, la extrema distancia que hay en general entre los aportes patronales y los aportes de los trabajadores. Pero hay algunos sectores que son evidentes, como el sector rural, por ejemplo. Pero también hay que pensar las exoneraciones que hay al capital en términos generales. Por ejemplo, en el caso de las zonas francas o en el caso del IRAE. Pero también hay que pensar, vuelvo a decir, también hay que pensar si no es necesario que la seguridad social implique una parte grande del gasto del Estado. Eso también quiero ponerlo sobre la mesa. ¿Posa? Bueno, en primer lugar hay que decir que la reforma que se aprobó de la seguridad social en realidad le da sostenibilidad desde el punto de vista financiero e intergeneracional, y acentúo esta palabra, al sistema estableciendo de alguna manera un tope a las transferencias. Estos datos no están hechos sobre la base de una consultora privada, no es la opinión de una consultora privada, sino que son los datos desarrollados por los técnicos del Banco de Previsión Social. Toda la reforma se hizo sobre la base de la información de los técnicos, del departamento técnico actuarial del Banco de Previsión Social. Y esto me parece que es un aspecto importante. ¿Qué fue lo de ayer? Lo de ayer fue muy esclarecedor, porque en realidad el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y el Banco de Previsión Social nos vinieron a contar la otra parte de la película. La parte de la película que quienes pretenden o promueven la recolección de firmas para llevar adelante una reforma como la que está planteada, que tiene tres aspectos que son muy importantes que se establecen en la Constitución de la República. 30 años de trabajo, de trabajo formal, 60 años para jubilarse y establecer un mínimo de jubilaciones igual al salario mínimo nacional. Bueno, desde el punto de vista de propuesta es muy atractivo. Ahora, hay que mirar la otra parte de la película. Y la otra parte de la película es que el sistema de la seguridad social con esta propuesta termina implosionando. Porque en primer lugar, por eso hacía referencia a lo intergeneracional, hay realmente un desconocimiento de la solidaridad intergeneracional. Es decir, las nuevas generaciones van a tener que aportar mucho más para mantener un nivel de las jubilaciones que se proponen. Y este hecho está demostrado en las informaciones que nos dieron ayer los técnicos del Banco de Previsión Social en el sentido de que, si por ejemplo, se quisiera financiar estas propuestas, ese mayor déficit que va a implicar hacia el 2100 de un 8%, pero ya en el 2050 de un 5%, más de lo que se tiene ahora, claramente va a determinar un incremento. Por ejemplo, si lo miramos en términos de IVA, hoy hay 7 puntos del impuesto al valor agregado que va en el Banco de Previsión Social. Bueno, se necesitaría, al fin del periodo del cálculo, todo el impuesto al valor agregado fuera al Banco de Previsión Social para cubrir ese déficit. Eso, en buen romance, significa más impuestos. Y si lo miráramos por el lado de lo que son los aportes patronales, bueno, claramente también allí tendría que haber un incremento sobre el 7,5% actual de un 17% adicional para cubrir conjuntamente con otro 17% adicional del 15% que hoy pagan los trabajadores. O sea, esto significa que en cualquier caso, la propuesta que se realiza por parte del PICNT va a implicar, y es lo que nos está diciendo, más impuestos para su financiamiento. Es la única forma en que una propuesta de esta naturaleza pueda resultar. Y además, y este es el otro dato de la realidad, se apropia, confisca, 22 mil millones de dólares que son las cuentas, lo que significa hoy el fondo de ahorro previsional, que son ahorro de los uruguayos, con nombre y apellido, no son cuentas innominadas, no es un fondo innominado, son lo que tienen todos los uruguayos que están en la SAFAP, que es 22 mil millones de dólares. De los cuales, y este es otro dato importante, el 50% de ese fondo de ahorro previsional lo constituyen rentas, es decir, rentas que se generaron con el ahorro de los propios uruguayos. O sea que, de todo punto de vista, estamos frente a una propuesta que yo creo, como decía el ministro Pablo Mieres ayer, genera un colapso del sistema de la seguridad social. Y hago esta, porque hablábamos de la referencia a que es uno de los mejores sistemas del mundo. Recientemente, el Foro Económico ha hecho una calificación de que Uruguay está entre los 10 países con mejor sistema de protección social. Esto es porque tenemos el sistema de seguridad social que tenemos y porque tenemos además las transferencias sociales, muchas de las cuales se generaron en gobiernos anteriores, particularmente en gobiernos del Frente Amplio, pero que constituyen realmente una acumulación que hemos venido realizando a lo largo del tiempo y que nos da esa potencialidad a todo el sistema de protección uruguayo. Bien, ambos pusieron distintos puntos arriba de la mesa para ir ordenando. Podemos hablar, por ejemplo, de una de las posibilidades que manejaba Melgar sobre ir a un avance de los aportes patronales, como un ejemplo de aumentar los ingresos al sistema. Posada ponía arriba de la mesa alguno de los números que implicaba eso, según las estimaciones de ayer del BPS. Si es en materia de IVA, es básicamente hoy pasar del 7 al IVA que se paga hoy, digamos el 22% o por ahí, y si es aumentando los aportes patronales, subir unos 17 puntos, dijo Posada, ¿no? Exactamente. En relación al 7,5 que se paga hoy. Dos preguntas en relación a eso. ¿Se comparten los números por parte de ustedes? ¿Los dan por bueno? Segundo, bueno, ¿por dónde se iría? ¿O si se entiende que es suficiente pagar eso? O sea, si se puede asumir ese costo, ese aumento de los aportes. Sí. Antes, capaz, algunos comentarios al respecto de... Ya te voy a responder sobre la sostenibilidad, pero algunos comentarios, capaz, sobre la cuestión de la solidaridad intergeneracional que planteaba Iván, que me parece importante, porque nosotros lo que estamos planteando, que me parece fundamental, tiene que ver con la necesidad de cambiar la forma, o sea, el impacto que va a tener esta reforma, si se aprueba la papeleta, es cambiar con un impacto muy importante la distribución del ingreso en el Uruguay. Lo que estamos planteando es que muchas jubilaciones, 200.000, pasen a cobrar el salario mínimo nacional. Y eso lo que implicaría es que se modifique la distribución del ingreso y que, gracias a cómo están compuestos los hogares del Uruguay, afecte, por cómo se componen los hogares, afecte en gran medida, por ejemplo, a la pobreza infantil, entre otras cosas. A mí me parece que eso es importante porque muchas veces se está pensando que es un sector donde la incidencia de la pobreza no es tan importante. Y, en realidad, es importante entender cómo se componen las familias uruguayas. Me gustaría detenerme solo un minuto en esto que estás diciendo porque, justamente, cerraste tu declaración anterior hablando de que hay que pensar en gastar más en seguridad social, defendiendo la postura del PIT-CNT, cuando, en realidad, la postura del PIT-CNT no está planeando gastar más en seguridad social, sí, de manera indirecta, como lo estás explicando ahora, pero, cuando estuvo aquí Isaac Alfie, habló de lo mismo que tú decías, que el déficit, en realidad, primero, la buena noticia es que no iba a crecer más. Segundo, es que se iba a reducir. Es verdad que no de manera tan significativa porque era una decisión deliberada que no se reduciera de manera significativa porque parte de ese margen que se generaba se iba a destinar para pagar jubilaciones, cuidados y más pensiones. Y eso sí es pensar en seguridad social porque estaría dedicándose parte del ahorro a financiar gastos en protección social. Claro, no tiene nada que ver con la... Nosotros lo que estamos planteando es, por ejemplo, que todas las pensiones... No, claro, lo que quiero decir es, el PIT-CNT lo que quiere hacer es seguir aumentando las jubilaciones, que es darle beneficios a los jubilados. Sí, y a los pensionistas. Con esta reforma que se aprobó, de acuerdo a lo que explicaba Alfie, se va a detener el crecimiento del déficit, se va a reducir un poco y con el margen que se genera se van a aumentar los gastos en pensiones y en cuidados para niños. Eso sí es pensar en protección social. En realidad eso es una... Capaz pasa, capaz no. Lo que yo estoy planteando, lo que estamos planteando es que la variable de ajuste, en realidad, es el gasto en jubilaciones. O sea, lo que modifica... El gasto en jubilaciones es porque es el suplemento solidario. ¿Cómo se va a pagar el suplemento solidario? ¿Qué es lo que modifica la sostenibilidad del sistema? ¿Entiendes? O sea, si lo ajustan por IPC, es que la gente va a cobrar menos jubilaciones, la gran mayoría de las jubilaciones van a valer menos. Entonces, esa es la forma, en realidad, que se sostiene que el déficit sea del 7% del PBI. Si no, no es sostenible. O sea, si no, la proyección que hace CIMBE es que la sostenibilidad es otra. De hecho, lo que dice CIMBE es que está lejos de garantizar un escenario de sostenibilidad financiera del sistema. La propuesta de Saldain. O sea, si no ajustan por IPC y las jubilaciones se mantienen bajas, no se sostiene el sistema de forma sostenible. O sea, no es verdad que la gente va a cobrar mayores jubilaciones. De hecho, todas las proyecciones que se hacen con los modelos se hacen con el escenario del ajuste por IPC. Y depende de esa variable, porque se mantienen las jubilaciones bajas como se están manteniendo ahora, se mantienen bajas para que justamente no se les vaya el déficit. Entonces, no es cierto que se van a aumentar las pensiones, no es cierto que se van a aumentar las jubilaciones. De hecho, se mantienen así. Y la propuesta del PIT-CNT, que es igualar las jubilaciones y las pensiones al salario mínimo nacional, sí cambiaría la distribución del ingreso y sí cambiaría la realidad de al menos 200.000 hogares que hoy son pobres, que hoy no cubren las necesidades básicas satisfechas, que hoy aparte sostienen a un montón de niños y niñas que no tienen las necesidades básicas satisfechas. Entonces, eso sí modificaría el sistema de protección social en el Uruguay. En términos reales, no en términos... Es exactamente a la inversa de lo que explica Micaela. La reforma del PIT-CNT, la que propone el PIT-CNT, es profundamente regresiva. Porque justamente, como tú señalabas, lo que genera es mayor transferencias a las jubilaciones, postergando lo que, de alguna manera, nosotros sentimos que es la deuda que tiene el Uruguay con los niños, niñas y adolescentes en condiciones de pobreza. Los datos del Instituto Nacional de Estadística, ¿qué nos muestran? Que en el Uruguay hay personas mayores de 65 años, 20 de cada mil viven en condiciones de pobreza. Sin embargo, tenemos 170 entre niños, niñas y adolescentes de cada mil viviendo en condiciones de pobreza. Esa realidad, en realidad, a través de esta propuesta que realiza el PIT-CNT, se consolida. Porque justamente, y lo explican, entre otros, muchos técnicos pertenecientes al propio Frente Amplio, que se está justamente postergando. Por eso es absolutamente regresiva. Y quiero señalar respecto al tema de la reforma de la ley 20.130, es decir, la reforma de la seguridad social que se hizo recientemente, que los estudios del Banco de Previsión Social, nuevamente reitero, estudios oficiales, los estudios que realizan los técnicos del Banco de Previsión Social, toda la simulación que se hizo llega a que los deciles, los cinco primeros deciles de ingresos de jubilatorios, van a tener a los 65 años un nivel de jubilación mayor que el que hoy tendrían a los 60, producto justamente del suplemento solidario, que era lo que explicaba en esa presencia. El suplemento solidario, más allá del ajuste que yo creo erróneamente hizo el Ministerio de Economía y Finanzas por el índice de precios al consumo, debe ajustarse como todo lo que tiene que ver con las jubilaciones, y acá establezco una crítica claramente al Ministerio de Economía y Finanzas, debe ajustarse por el índice medio de salarios. Y esa es la lógica que tiene el suplemento solidario, porque lo que se quiso justamente era levantar el nivel de las jubilaciones más bajas para que esta reforma fuera de alguna manera sostenible desde un punto de vista de lo económico, en el sentido de topiar las transferencias a la seguridad social, por un lado, para poder tener recursos para destinar a la niñez y a la adolescencia y condiciones de pobreza y por otro lado, darle también un sustento social a esas jubilaciones que son las más bajas. Ya que estamos en ese tema, ahí me queda una duda. El argumento desde el lado de quienes son críticos de la propuesta del PIT-CNT es que, como usted decía, en la medida que se pongan más dinero en las poblaciones más jubilados, no se va a poder poner... Va a haber menos dinero para las políticas sociales. El argumento de los defensores de la propuesta va por otro lado, yo no he visto, digamos, cómo es el impacto, pero es un impacto indirecto que establece que, en la medida que no son niños que ganan poco, los niños pobres viven en hogares pobres, en la medida que se le aumente las transferencias de recursos a determinadas poblaciones, como por ejemplo los jubilados, indirectamente eso elevaría los ingresos de los hogares donde viven niños pobres y eso tendría un impacto en la pobreza infantil. No tengo claro, primero, qué piensa Posada sobre ese argumento y, por el otro lado, de cuál sería más o menos el impacto que eso tendría porque estamos de acuerdo que sería una vía indirecta de aumentarle los recursos a las transferencias a los niños. Pero, a ver, cada vez que aumentamos sumado al consumo interno, cada vez que aumentamos jubilaciones, estamos aumentando para personas que van a tener 60 o más años. Las transferencias las estamos haciendo a ese nivel. Si nosotros analizamos cómo es el componente de la pobreza infantil, de los hogares de la pobreza infantil, son personas personas que están en edad de trabajo. Es decir, a cuyo frente hay mujeres. Es decir, están en una etapa de su vida activa, no son pasivos. Por tanto, a esos hogares donde la jefa de hogar es una mujer que sale a trabajar para conseguir su sustento, esta reforma o este proyecto de reforma que plantea el PICNT la va a afectar por el lado de que va a tener que pagar más impuestos porque notoriamente para financiar esta situación lo veíamos en términos de aportes, por ejemplo, personales, la tasa de aporte personal que hoy está en el 15%, tendría que pasar al 32% para ser sostenible este sistema hacia el año 2100, pero ya en el año 2050 se requerirían 11 puntos más. O sea, en lugar del 15 habría que estar aportando 26%. Esto es insostenible para la población porque hay que decirles que en realidad si una persona hoy está ganando 30.000 pesos y está realizando un aporte a la seguridad social del orden de 4.500 pesos, va a pasar a pagar 9.000 pesos. Ese es el dato de la realidad. Eso es lo que nos están planteando. No hay forma de financiar mayores transferencias a la seguridad social si por el otro lado o se aumentan lo que hoy es la transferencia en términos de puntos de IVA que son 7, debería llevarse prácticamente a todo el impuesto al valor agregado o de lo contrario aumentar en 17 puntos los aportes personales y la tasa de aporte patronal que hoy está en el 7,5% que hay que recordar y esto me parece importante quien bajó la tasa de aportes patronales y estoy totalmente de acuerdo con esa medida fue el gobierno del Frente África. No, eso ya lo explicamos. Estaba en un 15% y con la reforma que se hizo en el año 2007 una reforma proyectada y llevada adelante por el contador Danilo Astoria se bajó del 15% al 7,5%. Por tanto es contradictorio digamos esta propuesta es incluso contradictoria históricamente con propuestas que ha sostenido el Frente Amplio en el pasado y que nosotros hablando de la tasa del 7,5% apoyamos porque nos consideramos que fue una buena medida. por ejemplo el gasto tributario en zonas francas es casi la mitad del subsidio a todo el aporte financiero neto a todo lo EPS por ejemplo o sea digo la renuncia fiscal porque por ejemplo tenemos que pensar en las exoneraciones generales al capital que tiene este país o sea no tenemos que exclusivamente pensar en que la forma de financiar un déficit es el impuesto es el IVA tenemos que pensar que es posible financiar la seguridad social de otra forma pero eso como sería sería cambiando la lógica de las zonas francas que hace una política de Estado desde hace muchísimos años en el país pero es una forma de entender que la seguridad social es un derecho humano y que lograr financiarla de alguna forma estamos pensando que es una diferencia porcentual del 4% del déficit que tenemos que cubrir para que todas las jubilaciones que hoy son en algunos casos de hambre como todo el mundo sabe sean jubilaciones que puedan sostener hogares o sea esa es la decisión política que tenemos que tomar toda esa batería de medidas eliminar las zonas francas sacar exoneraciones impositivas a las empresas aumentar el aporte patronal hubo 15 años de gobierno en el Frente Amplio con mayorías parlamentarias no se hizo ninguna de esas se bajaron se bajaron que se proponga toda una batería no una sino una una gran batería si estamos proponiendo también el Frente Amplio está proponiendo repensar la seguridad social a través de un diálogo social no es solo exclusivamente la propuesta de la papeleta yo quiero también mi acerramiento yo es decir entiendo lo que dice Melgares la única manera no es subir los impuestos el IVA o el impuesto al consumo para financiar la seguridad social eso lo entiendo pero también veo que las medidas que se proponen que son una batería que son muchas hubo 15 años de gobierno como seguridad parlamentaria y ninguna se tomó entonces me llama la atención porque teniendo la posibilidad de hacerlo no se hizo por algo no se habrá hecho bueno se hizo mucho porque se hizo mucho al respecto de acceso a la seguridad social en el marco de los gobiernos de Frente Amplio ninguna de estas medidas se tomó ninguna no entiendo pero si se logró que mucha gente que no accedía a la seguridad social si se accediera las medidas alternativas que se proponen para que no haya ese déficit que dice Posadas que va a haber que va a haber que subir los impuestos no se tomaron entonces por algo no se habrán tomado no pero ahora hay que avanzar en ese sentido o sea lo que logró el Frente Amplio es que mucha gente que no tenía el derecho a jubilarse lo tuviera ahora lo que tenemos que lograr es evitar que la gente tenga que trabajar hasta los 65 años porque si en el Uruguay vos te quedás sin trabajo en los 60 es inviable que consigas trabajo hasta los 65 años entonces nosotros queremos evitar esa catástrofe que eso sí es una catástrofe honestamente porque esto esta diferencia del déficit para mí honestamente no es una catástrofe es sostenible y es viable financiarlo para el Uruguay y es un esfuerzo viable que se puede hacer y políticamente nos podemos poner de acuerdo de cómo financiarlo creo que hay un acuerdo general de la población uruguaya que es necesario no jubilarse a los 65 años jubilarse a los 60 que es necesario subir las jubilaciones y las pensiones y que el sistema de AFAP fue un error y que a 30 años es necesario modificarlo y volver al sistema público hay que pensar cómo financiarlo para que sea sostenible sí es necesario hay que pensarlo tenemos alternativas bueno demos el debate es una propuesta la del PIT-CNT pero entonces justamente con ese razonamiento que vos planteás Micaela ¿no sería estratégicamente más inteligente seguir el camino de repensar todo esto sin un plebiscito en el medio un plebiscito que además estamos haciendo las dos cosas el Frente Amplio está haciendo las dos cosas porque vamos a convocar un diálogo social para pensar todas las prestaciones de la seguridad social como Frente Amplistas ahora el PIT-CNT y algunos sectores del Frente y el Movimiento Social está diciendo necesitamos asegurar algunos mínimos ¿no? algunas básicas por ejemplo los 60 años que nos parece a partir de una perspectiva de derechos humanos una necesidad pero a mí me llama mucho la atención el tema de los 60 años porque en Uruguay eso se fijó hace un siglo atrás 1904 1904 estamos en el 2023 la coyuntura cambió las formas de trabajo se modificaron diametralmente el mundo avanza porque la esperanza de vida se acerca supera 80 90 ¿se puede complementar un par de datos? que la gente tenga que morirse trabajando yo no dije un par de datos mirá en 1904 cuando se establecieron los 60 años la expectativa de vida en el Uruguay 50 años 50 años 50 y algún año en 2019 la expectativa de vida es de 78 años y a los 60 años es decir la persona que cumple 60 años tiene una expectativa de vida de 25 años más ¿es posible hacer sostenible un régimen de seguridad social sobre la base de mantener los 60 años? no no es posible niega toda la realidad en un país donde teníamos 58.000 niños naciendo en el año 1996 y hoy tenemos 32.000 la perspectiva es que la población va a descender y consecuentemente la única forma de mantener una un sistema de seguridad social sostenible es lo que se hizo en esta reforma es decir llevar a los 65 años pero teniendo en cuenta de que no hay reducción de lo que es de lo que van a ser las jubilaciones y no aumento en el caso de los primeros cientos de ciles para aquellos que lleguen a los 65 años no me interesa esto de morirse trabajando que no fue lo que dijo y si miramos las cifras si alguien vive hasta los 85 o 90 años aparte aumentó la productividad o sea aumentó la riqueza que genera el trabajador quería terminar esto si alguien vive hasta los 85 o 90 años no se va a morir trabajando si se aumenta a unos 65 depende del tipo de trabajo también lo que han hecho varias democracias del mundo de los 25 años más que tiene de expectativa de vida a los 60 va a trabajar 5 y van a tener bueno esa es una perspectiva de cómo se ve la vida o sea de qué queremos construir de qué mundo en qué mundo querés vivir no es de cómo en definitiva hacemos sostenible un sistema ese es el tema es viable tiene que ser sostenible además intergeneracionalmente ese es el tema casualmente les comento algo tenemos corrientes migratorias dentro de los principios que se fijan en esta propuesta del PICNT hay dos que están incluidos en la ley 20.130 que no aparecen en esta propuesta del PICNT y saben cuáles son el de la igualdad en materia intergeneracional y en la sostenibilidad del sistema es un dato de la realidad que de alguna manera demuestra de que esta propuesta no se le ha contado no se ha contado toda la película se ha dicho simplemente los aspectos que de alguna manera a todos por supuesto si fuera posible los quisiéramos incluir pero que no es posible y lo que estamos haciendo es trayendo un baño de la realidad yo creo que el PICNT debe decir la verdad toda la verdad no una parte de la verdad y debe decir cómo va a financiar en definitiva un sistema que hoy ya tiene dificultades y que por eso se hizo una reforma para darle sostenibilidad en el tiempo cómo va a financiar un sistema que hoy una propuesta que es claramente insostenible y que lleva al colapso del sistema de la seguridad me queda una duda en realidad esto se discutió mucho cuando se aprobó la ley la última ley de seguridad social pero bueno vuelve al caso para ustedes no hay espacio para que se revisen y de manera no sé si significativa pero que se revisen los esquemas de aportación hoy por parte de actores que no aportan o que aportan quizás menos de lo que se podría aportar como por ejemplo no no le estoy preguntando se habló aquí de las zonas francas hay una discusión mundial a propósito del impuesto mínimo global que podría cambiar los regímenes impositivos en el mundo y eso es una discusión que está este año dando esa idea esa es una discusión que la vamos a tener que asumir prontamente no hay un espacio o el tema de la productividad del trabajo digo yo en primer lugar en la caja bancaria por ejemplo tiene un esquema que es diferente al régimen global donde sí está atado a es un sector muy particular lo entiendo pero lo que digo hay otras ideas que acá no aparecieron en esta reforma y que quizás sí podrían ser parte del pool de opciones para el debate en el caso de la caja bancaria que tú decís hay un mayor aporte claro patronal exacto un mayor aporte de los bancos bajo la lógica que no todos los sectores de la economía funcionan de la misma forma no nos engañemos y pensemos que ese aporte que realizan los bancos lo realizan de su bolsillo en definitiva esos aportes esos mayores aportes nos cuestan al resto de la población en materia de tasas de interés pero en este sentido no hay almuerzos gratis no hay almuerzos gratis alguien paga la cuenta pero las recomendaciones de la OCDE en este sentido no son como las que aplica Uruguay sino que recomiendan que el aporte patronal tiene que ser el doble de lo que hoy se verifica en nuestro país yo frente a eso y compartiendo lo que fueron los fundamentos de Danilo Astori cuando se planteó la modificación de bajar del 15 al 7,5% yo creo que en realidad los aportes patronales son un impuesto al trabajo es un desincentivo a la contratación y al empleo es decir a la contratación de gente porque si yo tengo que pagar más en materia de impuestos por contratar un trabajador voy a pensarlo muy bien y yo creo y esto no está obviamente no está en la en la discusión pero claramente esta propuesta del PNT lo que hace es incentivar la informalidad porque en definitiva si vamos a pensar en mayores aportes la realidad va a ser un mundo más informal un mundo del trabajo más informal esto en realidad los grandes perjudicados los grandes perjudicados de esta reforma terminan siendo los propios trabajadores pero puede haber una suba moderada a ese aporte que hacen las patronales no tan significativa que desaliente la inversión si tuviéramos que modificar el tema de la tasa de aportes patronales desde nuestro punto de vista desde nuestra concesión sería la baja y no a incrementarlo y lo mismo con el tema de los aportes de los trabajadores de todas maneras el proyecto que vino de Saldain o de la comisión sufrió una cantidad de cambios que fueron proponiendo los propios partidos bueno algunos que propuso el Frente Amplio que en el debate pero también los propios partidos de la coalición de gobierno y se cambió mucho quedó la idea de que el proyecto no es un proyecto que se pueda sostener tampoco durante décadas es decir va a haber que volver a discutir todo esto y ahí puede ser que entren muchas de las cosas que propone el Frente Amplio el asunto es si hay que laudar antes con un plebiscito esa es la duda que queda porque el tema está yo creo que va a volver creo que todos coinciden en que va a haber que discutir más cosas seguramente yo creo que hacia el 2050 va a haber una nueva discusión en materia de seguridad social porque lógicamente un sistema donde cada vez la gente vive más obviamente que siempre tiene que tener correcciones y eso me parece que va a estar arriba de la mesa ahora esta reforma que se hizo le da sostenibilidad en el tiempo mantiene lo que tiene que ver con la solidaridad intergeneracional y permite que para mí es lo más importante la valoración más importante yo lo he conversado con ustedes en otras oportunidades es que pone tope a las transferencias a la seguridad social y permite que atendamos el problema más importante que tenemos en Uruguay que es la pobreza infantil y adolescente ese es el problema en el cual tenemos que enfocarnos no en el tema de la seguridad social que felizmente a través de la propuesta que hizo la coalición de gobierno ha quedado resuelto por un tiempo largo me gustaría preguntarte Iván porque más allá de las diferencias de esta la pertinencia o no de plantear un plebiscito justamente para avanzar en este tema y no hacer un diálogo social como hablábamos hace un ratito hay un par de cuestiones que me queda la duda y me gustaría saber si te parece viable también siguiendo un poco la lógica que decía Leo sobre las necesidades de que esto en algún momento va a tener que cambiar la ley que está vigente no soluciona todos los problemas y seguramente tenga que tener cambios entonces cuando hablamos de los aportes patronales que sean más altos eso no se plantea la posibilidad de que por ejemplo puedan ser graduales y no todos iguales no todos los aportes patronales tengan que tener el mismo porcentaje y no se pueda dividir entre quienes por ejemplo tienen mayor posibilidad de hacer aportes patronales y quienes por poner un ejemplo las empresas más chicas obviamente no van a poder aportar lo mismo que las empresas multimillonarias esa es una pregunta y la otra es si no ves cierta lógica en el sentido de la equiparación de las jubilaciones mínimas con el salario mínimo en esto que planteaba Micaela de que de alguna forma si eso aporta hacia algunas familias que están en la pobreza porque si pensamos en una familia en la pobreza no necesariamente todas son una mamá con tres niños a veces en esa casa también hay un jubilado dos jubilados que ese ese aumento en su jubilación también puede ayudar a esa familia son preguntas que me hago mientras charlamos en realidad para poder entender bien el tema bueno en primer lugar sobre lo último que dijiste la reforma lo que hizo fue justamente incorporar y fue una propuesta del partido independiente el suplemento solidario ese suplemento solidario lo que hace es mejorar las jubilaciones de aquellos que a lo largo de su vida no completaron por ejemplo los 30 años de trabajo desde ese punto de vista la reforma de la seguridad social fue claramente una una reforma que buscó mejorar a los sectores de menores ingresos a los que acceden a mejores a peores niveles de jubilación en detrimento del resto es decir claramente desde ese punto de vista se hizo un cambio de enfoque por eso los cinco primeros deciles van a tener a los 65 años una jubilación mejor que la que hubieran obtenido a los 60 pero no se equipara al salario mínimo no no se equipara al salario mínimo pero tiende hacia lo que es el salario mínimo porque en definitiva ese suplemento solidario en función de como sea el nivel de ajuste y acá coincidimos con Micaela y que tiene que ser por el índice medio de salarios bueno claramente vamos a ir obteniendo cada vez un mayor nivel de poder adquisitivo de esas jubilaciones que son las más bajas eso no está garantizado eso es una opinión de partido independiente pero no está bueno yo creo que lo debemos establecer yo creo que si es un cambio que debiéramos establecerlo claramente en la ley respecto a la ley 20.130 que los ajustes a lo que es el suplemento solidario debieran hacerse por índice medio de salario y esta corríjanme ya comenzó a licuarse de alguna forma si se hace con el índice medio de salario no es sostenible la red no cambia el mínimo 1% ayer dieron el número de personas que tienen el suplemento solidario 60 claro pero de todas formas el punto de partida ya comenzó a licuarse por supuesto este ajuste de este año va a pesar para adelante por eso me parece que hay que corregirlo rápidamente me parece que es alguna corrección rápida pero el argumento de Melgares si ajustan por el índice de salarios no va a ser sostenible la reforma pero la propuesta de la reforma que es la sostenibilidad del sistema termina no siendo sostenible el sistema entonces no tiene ningún sentido o sea la catástrofe del sistema termina siendo igual y la otra pregunta ¿pero qué dice sobre eso de que en realidad si se mantiene el ajuste como usted entiende que debería hacerse que es por el índice medio de salarios el ajuste del suplemento solidario en realidad buena parte de las ventajas que tendría a largo plazo la reforma de la seguridad social se terminaría perdiendo todos los cálculos reitero todos los cálculos se hicieron por el banco de previsión social se modeló el actual nivel de jubilaciones que tenemos y se le aplicó los cambios que en definitiva se realizaron a través del nuevo régimen y esos cálculos sobre esos cálculos es que se analizó la sostenibilidad del sistema incluyendo estos ajustes en el largo plazo y esa sostenibilidad es la que dijimos tenemos yo creo realmente un sistema de seguridad social por un largo tiempo que no va a tener necesidad de ser revisado por tanto de ese punto de vista nos parece importante nuevamente repetirlo pero no quiero elijo creer no, no, no no es un tema de creer es de basarse en lo que es el estudio de los datos que aportan los propios técnicos del banco de previsión social ¿y cuáles son? los que fueron ofrecidos los que fueron ofrecidos y planteados a todas las bancadas en oportunidad de la discusión de la ley de reforma que aprobamos hace poco al 2070 el déficit sería 8% o 7% tú estás basándote en datos de un análisis de una consultora bueno, mostrame los del BPS los del BPS por favor los BPS fueron presentados a todos los legisladores durante la la instancia donde legislamo ¿cuáles son? porque los que tenemos es que si si no se ajusta yo te recomendaría si se ajusta como estamos planteando que les pidas a los compañeros tuyos que participaron en la discusión a nivel de las comisiones de la reforma que tienen los cuadros que presentó el banco de previsión social en cuanto a la sostenibilidad del sistema en el largo plazo me parece importante pero no quiero eludir la pregunta que tú me hacías respecto a hay un principio en materia tributaria que es la igualdad ante la carga tributaria es decir no se puede establecer para una misma para un en este caso una tasa de aporte una tasa de aporte patronal diferencial porque se estaría violando ese principio de igualdad ante la carga tributaria ¿no puede establecerse que una empresa multimillonaria aporte un poco más que una pequeña empresa? pero tú estás el concepto lo que tenés que respetar es el concepto del impuesto el concepto del impuesto es una tasa de aporte patronal es decir una tasa de aporte sobre cada trabajador y eso digamos de acuerdo a lo que establece nuestra constitución de la república por la igualdad de las cargas tributarias ante la ley bueno debe ser igual para todos otra de las discusiones que estaba ayer pendiente en relación a este tema es que sucede con los ahorros de las AFAP que se habla de que se perderían unos 22 mil millones de dólares según las cuentas del gobierno bueno ¿cuáles son los efectos el ministro Mieres en relación a las preguntas que establecía el senador Jorge Gandini hablaba de la posibilidad o no descartaba la posibilidad de que hubiesen juicios a posteriori por parte de eso ¿cuál es la visión que tienen ustedes Melgar en relación a ese punto? No es real que uno disponga de los aportes que se realizan en las AFAP de la ahorra individual de hecho si uno quiere que esos aportes estén disponibles no lo puede hacer uno aporta a las AFAP y luego las AFAP con eso dispone hace sus inversiones y el beneficio que luego obtiene no es para nada el esperado o el que se proyectaba hace 30 años de hecho bueno estaba revisando los promedios que se pagan a través de las AFAP son lamentables entonces la propuesta del plebiscito es eliminar el sistema de AFAP de ahorra individual privado pasar al sistema público y con los fondos que se tienen que son fondos que insisto individualmente no se pueden disponer sino que se disponen a través de los privados con eso se hacen inversiones y tal y si se pierden las inversiones las personas no pueden definir sobre eso eso se pase a un fideicomiso para que el BPS vaya pudiendo disponer de esos fondos esa es la propuesta Posada que dices sobre eso bueno que la propuesta lo que hace es confiscar apropiarse manotear como se hizo en la Argentina y así les va el fondo de ahorro previsional un fondo que es de naturaleza privada porque ese fondo de ahorro previsional se integra por las cuentas de todos y cada uno de los uruguayos que aportan al ahorro ahí tengo dos dudas que son por mi desconocimiento en estos temas pero tampoco del otro lado está lleno de expertos sobre el tema con lo cual me imagino que también puedo ayudar a entender si parte del argumento es que la jubilación se va a pagar más para determinadas jubilaciones eso tiene un impacto fiscal en la medida que yo que eventualmente estaba en una FAPI ahora me lo va a pagar todo el BPS voy a recibir una jubilación mayor ¿cuál sería el perjuicio que yo entendería que tenía por el hecho de que esa cuenta que es de naturaleza individual pase a un fideicomiso del BPS y que sea el BPS el que me termine pagando a mí pagando más de lo que recibiría si estuviera recibiendo por el régimen mixo vigente? primero en la lógica de esos 22 mil millones de dólares que el 50% son rentabilidad está bien 50% son rentabilidad no es como dice la diputada se han generado rentabilidades muy importantes a grado tal de que el dinero que pusieron los ahorristas es la mitad lo otro es ganancia es decir rentabilidad que obtuvieron las cuentas y eso ya no se podría hacer en el nuevo esquema si se aprueba la reforma no, exactamente en el nuevo esquema no hay posibilidades de generar rentabilidad el nuevo esquema se tiene que sostener es decir podrá apropiarse de esos recursos pero esos recursos son finitos cuando se terminen esos recursos cuando se terminen esos recursos ahí es que viene el momento de empezar a aumentar los impuestos los impuestos ya sea del impuesto a valor agregado o el impuesto los aportes patronales o los aportes de los trabajadores a la seguridad social ese es el momento pero ahora la lógica que ustedes entienden que esas jubilaciones que alguien por el régimen mixto si se aprueba la reforma serían jubilaciones mayores o menores a las que recibiría por el régimen mixto bueno en la constitución en el proyecto de reforma se dice de que no podía haber jubilaciones menores eso se pone por lo cual no habría perjudicado no habría en teoría pero se tendría ojo porque se tendrían que recalcular las jubilaciones actuales de aquellos que están jubilados y que tienen una parte de su jubilación que es en realidad una renta una renta vitalicia los que obtuvieron renta vitalicia que hoy sirve el banco de seguros del estado bueno tendría que recalcularse todo el nivel de jubilaciones lo cual generaría una gran incertidumbre hay que recalcular todas las jubilaciones actuales que reciben digamos la renta pero no me quiero olvidar de una cosa que se dijo ayer y es muy importante acá en esta propuesta del PICNT se liquida todo proyecto toda posibilidad de ahorro colectivo privado eso significa entre otras cosas liquidar el FOSER liquidar el FOSER si, si, si se dijo ayer se dijo ayer en la papeleta explícitamente el ahorro colectivo el ahorro colectivo privado queda eliminado no, no es verdad si, así queda y el FOSER por ejemplo o el ahorro que tienen el fondo que tienen el fondo de retiro que tienen que tienen por ejemplo en FEMI también queda afectado porque en definitiva ese fondo de retiro queda eliminado capaz expliquemos las dos posturas por qué se entiende que sí por qué se entiende que no en el caso de ustedes en el caso del FOSER no es cierto de hecho bueno igual lo pueden consultar con el Sindicato Único de la Construcción pero es un fondo que está previsto de despido y que aparte el ahorro colectivo está previsto en la papeleta que se puede mantener eso es verdad que no fue la postura que manejó ayer el Ministerio No, no el Ministro planteó que el Ministerio de Trabajo ayer a través del Director de la Seguridad Social explicó que el FOSER justamente queda de ser triunfante esta iniciativa de reforma constitucional quedaría derogada eso fue una de las cosas que se dijeron la misma alusión se hizo respecto al fondo que tiene FEMI para mejorar las jubilaciones de los médicos da la impresión que entonces una vez aprobada la papeleta en caso de que eso ocurra hay terrenos de discusión sobre los efectos que podría tener más allá de la discusión de los números la discusión de qué termina implicando De ahí que hablamos y llegamos a la conclusión de que en realidad esta propuesta destruye el sistema de seguridad social uruguayo lo destruye Me gustaría preguntarle a Megillard qué evaluación hace es decir si hoy la reforma que propone el PIN-CNT fuera al Parlamento sería rechazada por un bastante amplio margen en el sentido que toda la coalición de gobierno votaría en contra y una parte importante de los legisladores del Frente Amplio votarían en contra así que hay sectores importantes del Frente Amplio que se han manifestado y con bastante dureza en este caso contra la propuesta ustedes de todas maneras no va a ser ese no va a ser en el Parlamento donde se va a dirimir se está dirimiendo en el campo de la opinión popular pero ustedes creen que el Parlamento en este caso no representa bien la opinión pública ciudadana es una buena pregunta en este caso en realidad es una iniciativa dos cosas es una iniciativa del campo popular que por suerte la constitución permite que sea así y se va a dirimir bueno ahora yo entiendo que hoy hay una se van a anunciar un avance de las firmas y es una forma que tiene aparte la sociedad uruguaya de expresarse y se va a ver aparte en las urnas si la sociedad uruguaya está de acuerdo o no y por suerte aparte hay independencia de pensamientos en el campo popular entonces creo que promueve el debate crítico y y la forma en que pensamos los grandes problemas del uruguay entonces a mí me parece positivo aparte que no todo el campo popular piensa igual sobre todos los temas así que a mí me parece hasta bueno muchas veces sobre me parece bueno que sea a través de un plebiscito y no exclusivamente todo se resuelva en el Parlamento pero perdón no quiero cortar no no decime que si no le genera dudas el hecho de que una parte de sus compañeros importantes el Frente Amplio lo va a discutir porque vamos a tener un diálogo social que ya lo definió el Frente ¿puedo pasar un aviso? igual recomiendo la lectura de un documento de trabajo del centro de estudio etcétera que se llama análisis de política la iniciativa de reforma constitucional sobre seguridad social y su impacto en la equidad y la sostenibilidad del sistema este documento de trabajo lo realizaron Jimena Pardo Martín Valcorva y Braulio Celco es un documento bien interesante donde hay claramente notorios representantes del Frente Amplio bueno Jimena Pardo integró la delegación del Frente Amplio para justamente todo el diálogo de la seguridad social y es bien importante conocer lo que opinan Celco del PINCNT aparte bueno es muy importante conocer lo que opinan este documento es concluyente ¿qué opinan? respecto el último el último párrafo Leo por las razones expuestas entendemos que la iniciativa propuesta conlleva un conjunto de derivaciones potencialmente perjudiciales para la equidad del sistema entre generaciones y al interior de las mismas y con impactos severos para la sostenibilidad del sistema y las cuentas públicas siendo desaconsejable su aprobación bien quedaba pendiente el fondo del FOSAR que primero como dije es un fondo de cesantía y después que la papeleta dice la ley podrá autorizar personas públicas estatales y no estatales administren fondos complementarios siempre que se basen en el ahorro colectivo no tengan fin de lucro y no vulneren la prohibición del ahorro individual sin prejuicio de los complementos surgidos en la negociación colectiva o las normas en beneficio de los trabajadores de ahí es que ustedes entienden que ese tipo de fondos no quedarían prohibidos una diferencia que se mantiene con el gobierno la información suministrada ayer por el director de la seguridad social iba en el sentido de que esto quedaba derogado bien una discusión que no vamos a votar acá fueron unas primeras pinceladas de un debate que tendremos por lo pronto hasta que se alcancen o no las firmas y eventualmente hacia octubre si las firmas se alcancen esperemos que no se alcance por el bien de nuestro país Iván Posada muchísimas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias hacemos un corte al regreso tenemos otra mesa vamos a estar conversando con los así que